Yes, 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 yes Pregunta para los mexicanos Aparte de fumar mota y tener presidentes pendejos ¿Qué más saben hacer, güeyes? Te voy a resumir mi México Así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ellos seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Porque cada quien ofrece lo que tiene Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón No va soy yo No va a estar con el tetoa Estoy enamorado Por ti la de reatoa Te compro una jipeta También una mansión Para que bailemos con dembow y reggaeton No va a estar con el tetoa Soy mexicano y no me gusta El menudo El pozole Los tamales El mole La capirotada El caldo de res Los chiles rellenos Los chilaquiles Enchiladas Y las tostadas Ven, vamos a jugar Bart, mi mamá ya no quiere que sea tu amigo Por eso no te invité a la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia ¡Mala influencia, mis calcetines! ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? ¡Suscríbete al canal! ¿Me extrañaste? Adelante, luces muy bien Prefiero cenar contigo que con ese desagradable ¿Qué pasa aquí? No me sentaré con ese maniático Yo tampoco Un león se comió un jabón ¿Y? Y ahora espuma Si no tienes familiares, vete a España ¿Por qué? Porque ya todos son tíos ¿Tú sabes por qué vomito la luna? No lo sé Porque estaba llena ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé Yo quito foquito Fui a la gasolinera con Sharon ¿Qué Sharon? Gasolina Detuvieron a dos rompecabezas ¿Por qué? Porque estaban armados Mi novio me dijo que estaba embarazada de mí, pero no es cierto ¿Por qué? Porque yo ya nací Puedes odiar todo lo que quieras, pero lo que le gusta a alguien más no es asunto tuyo Métete en tus propios asuntos puta Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando Me siento muy alterado Siento estar mal ¿Quién es tu youtuber favorita? Kimberly Loaiza ¿Quién es tu cantante favorita? Kimberly Loaiza Otra persona que no sea Kimberly Loaiza La lengua mayor Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Oigan, denle like a este video si ya quieren que les mostremos a Juanito Si ya quieren conocer a Juan de Dios Pantoja Loaiza Qué bonito se escucha ese nombre Confirmen Oigan, he visto muchos videos, muchas fotos Donde supuestamente Les presentan a mi Juanito Déjenme decirles que Son fake Todos esos bebés que han salido Incluso hay un video donde Sale una chica que sí se parece a Kim Y sale un bebé Pues déjenme decirles que no Mi Juanito no ha salido en redes sociales hasta el momento Incluso A nuestras mismas familias Les hemos hecho videollamadas O sea, no hemos mandado ni siquiera fotos Los únicos que han tomado fotos y videos de él Somos nosotros Y no las hemos sacado Si ven en otras redes sociales Fake de nosotros Porque saben Hacen muchas cuentas falsas de nosotros No se crean A Juanito se los vamos a presentar en un video en YouTube En el canal de La Lindura Mayor Así que Espérenlo No, no puede Oigan, sinceramente este video me pareció Un gran video de bienvenida Escuchen al niño Escuchen al niño Bienvenido a este mundo Gracias a ella Mira dónde estamos Con todos los niños Tienen un hogar y están en la casa con nosotros Chao, saludos Gracias a todos los niños Gracias a todos los niños